Bueno, va Galeano de 5 y Nanía va a la izquierda, a ver si el turco Nanía, si Luquitas Nanía puede meter un pase profundo o tal vez hacer su primer gol en la Atlanta, digo, la viene buscando Ackerman, Ackerman que viene por izquierda, aguanta la pelota, la tira al medio, corta Peláez acá por el costado, la viene buscando por aquel lado Morón con Zúñiga, Zúñiga que levanta para Mariano Martínez, Martínez que la baja, se va afuera, lateral para el Bohemio a ver a Atlanta si apuramos, estamos en 35 minutos ya si, 35 minutos exactamente quedan 10 minutos para tirar todo para adelante, va para Nanía, la tiene Lucas, arranca Nanía, traslada el balón, cruza la mitad de la cancha, la lleva Nanía juega Lucas para Lazzarini, Lazzarini que tira al medio para Galeano, Galeano que domina, viene Galeano, pide Guzmán por el otro lado la viene jugando para Peláez, la viene buscando Peláez, pasa de largo, le queda Nanía, en cara para Daria, viene Nanía, le pega el arco GAL, GAL, GAL... ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Atlanta de Lucas Nanía! La recibió por izquierda, te dije. A ver si Lucas entra, mete un pase filoso, clava un gol. Y apareció Nanía inmediatamente para rematar desde afuera del área. Para clavársela contra el pal izquierdo Migliardi. Para que Atlanta sea el único puntero del campeonato. El duelo de líderes bohemio. Arriba Atlanta en el marcador. 36 minutos del segundo tiempo. Lucas Nanía entró e inmediatamente pone arriba Atlanta. El bohemio es puntero. El bohemio es el único líder en el duelo de punteros del campeonato. El que gana es Atlanta, señores. Lucas Nanía pone a los 36. Atlanta 1. Boroncero. La historia manda como siempre. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!